Sobre todo, gente, cuando lleguemos a Midgame en este elo, lo más importante es que esperéis al error del enemigo, en serio, o sea, no os penséis que el enemigo no va a cometer ningún error, en serio, los enemigos son máquinas de cometer errores, ¿vale? Hostia, la enemiga, tú, ahí a Pitágoras Y bueno, aquí a Lilia, gente, si está OP, es por esto, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido, lo que mete y lo que todo Es una locura lo de Lilia, Lilia tiene tanto win rate en este elo por esto, porque ahora mismo es brain dead, o sea, no...